67 jóvenes y adultos que participaron en cuatro cursos en la Escuela de Oficios, Héroes y Mártiles de Villa de Venezuela recibieron su certificado que los acredita haber culminado con éxito sus clases. Durante el curso aprendimos a realizar manualidades en fomi, de papel, poropla, ¿verdad? Entonces todo esto ha venido, cada curso tiene su lema, ¿verdad? Por ejemplo nosotros tenemos decoración, aprendimos a elaborar chimbomba, poropla, ¿verdad? Tenemos cartón, ¿verdad? Que eso es con el cartón que se está trabajando, ¿verdad? Reciclando. Todo es reciclar y cuidar nuestro medio ambiente. Me pareció muy importante y muy necesario, la verdad, porque el inglés es uno de los idiomas más fundamentales en este país y sobre todo nos da demasiadas oportunidades en trabajo y en la escuela. Fueron seis meses de intenso esfuerzo donde los protagonistas se capacitaron en barbería, decoración de eventos, inglés y cultura emprendedora. Ellos pueden dejar sus documentos con las personas al frente de los barrios. Nosotros tenemos una comisión que trabaja en base a lo que es estos cursos y tenemos una representación en cada uno de los barrios. En este caso aquí en el litrito 7, por ejemplo, Villa Venezuela, anexo de Villa Libertad, la Colonia Primero de Mayo, Villa Flor Norte, Villa Flor Sur y pues así estamos bastante distribuidos como para que la gente pueda optar desde los barrios, desde su cuadra, desde su andén, puede tener la oportunidad para poder optar algunos de estos cursos. Tecnificarse es totalmente gratis en todos los centros tecnológicos del país. Aprender no tiene edad. Jóvenes y adultos pueden inscribirse en los diferentes cursos existentes y cambiar el rumbo de su vida. Sinaia Espinosa, TV Noticias.